En el año 2013, en los talleres de padres coordinados por el área de psicología, se dio inicio a la elaboración del libro De padres a padres, historias de aceptación y superación. Para el desarrollo de los talleres se tomó como base el libro Familia y discapacidad de la destacada psicóloga Blanca Núñez. De allí se extrajeron los principales ejes de reflexión, ampliando la mirada a través de la experiencia personal de cada familia. Se abordaron temas como familia y discapacidad, impacto del diagnóstico, infancia y edad escolar de nuestros hijos, adolescencia y discapacidad, etapa adulta. Este libro es el resultado de un proceso que nos permitió a padres, madres y familiares no solo reflexionar sobre temas específicos, sino también dar lugar a otras maneras de acercarse a la realidad, de mirarla de forma más funcional y adaptativa. Por lo tanto, no solo plasma cuestiones vivenciales y anecdóticas, sino también marcos teóricos que dan respuesta y ayudan a entender lo vivido. Esperamos que esta producción resulte útil para todas las madres, padres, hermanos o cualquier persona y puedan verse reflejado en lo que vivimos los familiares del SED. Todo se construye juntos y este gracias enorme, eterno y desinteresado es para la municipio y el gobierno de San Carlos Centro que estuvo con nosotros en cada detalle, porque no solo es el venir y decir los ayudamos, sino que estuvieron hasta en el mínimo detalle, se los puedo asegurar. Participé de varias de esas reuniones, así que se merecen el aplauso más grande, más fuerte y más sincero, porque sin ellos todo esto que ustedes ven no hubiese sido posible de esta manera. También un eterno gracias a cada una de las colectividades que desinteresadamente y arriesgando un montón nos están acompañando. Aplausos también para la Asociación Sirio-Libanesa, para la gente del Cencerro, para la Asociación Suizo San Carlos, para la Sociedad Saboyana y para la Sociedad Italiana. Muchísimas, muchísimas gracias por estar, por bancarnos, por apostar, porque el día venía complicado, esperemos que salga el sol y la gente se sume a disfrutar de cada una de las preparaciones que con tanto esfuerzo seguramente cada una de estas colectividades ha preparado. También queremos dar las gracias al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, al Club Central San Carlos que es donde estamos y que también nos abrieron sus puertas y nos dieron todo lo que estaba a su alcance, al Club Atlético Argentino, a Laura Sopi que está por ahí, una ex profesional de la institución que vino nuevamente a ayudarnos y sin dudarlo cuando la invitamos dijo que sí. Y también muy especialmente a la firma Primo y Compañía por una donación que nos han realizado por nuestros 25 años. Gracias, gracias a todos por venir, por estar, a los profesionales, por haber puesto el hombro todo este tiempo, por hacer más de lo que debían. Muchísimas gracias a todos.